Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en Emos Anecdotario de Ese Día Uff, uff, sí, van a tener hoy una especie de clase Yo no soy nadie para enseñarles, pero con mi experiencia tal vez puedan escuchar una que otra cosa Que se van a topar en su vida laboral a la hora de hacer un contrato O que se han topado y las implicaciones que esto tiene Les voy a hablar desde mi perspectiva de un cuate que se ha dedicado a las redes sociales Y a hacer algunos deals con marcas, con empresas y demás Y que tengo que checar contratos Lo que yo les diga, tómenlo como una experiencia Y tómenlo como algunas cosas que seguramente les pueden llamar a ustedes la atención Y que le deben tomar especial cuidado Pero al final del día lo checan con un abogado Porque sí, justamente lo que les voy a platicar es también basado en la experiencia con abogados que he platicado Inclusive ya se los he comentado en otras ocasiones Mi papá es abogado y entonces desde pequeño estoy empapado con este rollo jurídico Que a la hora de cambiar una coma, una redacción, una palabra cambia todo el contexto Y sí, todas estas cosas que les voy a platicar las he aprendido sobre la marcha Con las malas experiencias de la vida, etc, etc Entonces pues bueno, nadie escarmiente en cabeza ajena Pero si eso pasara, aquí les va Lo que les voy a platicar, perdón que me distraiga un poquito aquí moviéndole al celular Pero lo que les voy a platicar es basado en experiencias de contratos que me han mandado Contratos de todo tipo Pero es curioso que ya después de que checas cualquier cantidad de contratos Ya sea para trabajar con una marca o para relacionarte con una empresa Te das cuenta que al final del día muchas cosas se repiten Pero ahí les va algunas de las que me fui topando Este video lo tengo planeados de hace mucho Entonces durante todos estos meses, años He estado agarrando algunas cláusulas de contratos que quiero compartir con ustedes Nada más para que tengan especial atención Y lo que yo les voy a decir No es precisamente malo o bueno Es solamente hacer conciencia de lo que te estás echando de responsabilidad ¿Me explico? Si dice ahí una cláusula que tú le estás vendiendo tu alma al diablo Y esa es tu intención, chingón Pero si no era tu intención, pues pon especial atención Este por ejemplo es para yo relacionarme con una empresa Ya sea para estar con algún programa de televisión O para estar con un management, unos managers O para estar como en una empresa Y entonces dice El talento no puede ceder, subcontratar o transmitir De forma alguna los derechos y obligaciones de este contrato Sin consentimiento previo o por escrito Pues esto está bien O sea, tú no puedes de repente ceder tus derechos Si ya firmaste con alguien No puedes tú ceder tus derechos nada más así porque sí Pero ellos dicen Sin embargo la empresa se encontrará facultado Para ceder y o transmitir de manera parcial o total, temporal o definitiva Sus derechos y obligaciones derivados de la presente del contrato A cualquier tercero para el debido cumplimiento del objetivo del mismo ¿Qué significa esto? Que si tú firmaste con X persona, X empresa Ellos pueden ceder sus obligaciones a un tercero Y tú no lo puedes hacer Eso es lo que dice aquí, por lo menos Lo justo sería que ambos pudieran ceder o no pudieran ceder las cosas Lo justo sería que los mismos derechos y obligaciones los tengan los dos Tanto el particular como la empresa ¿Qué querría decir esto en algún momento? Que si tú has de cuenta que Lo que nos pasó alguna vez Con los managers estos que nos querían hacer ahí alguna tranza Si nosotros no queríamos ser parte de ninguna televisora Y firmamos con una empresa de representación Pero esa empresa de representación Un día se amanece y dice Tengo ganas de firmar con Televisa Pues le puedes ceder los derechos Y entonces ya te conviertes en empleado de Televisa ¿No? O propiedad de Televisa O de TV Azteca O de Telemundo O de Univision De lo que ustedes quieran Pero el punto es que ya Perdiste tu autonomía Y con quien firmaste A quien le diste la responsabilidad Y con quien adquiriste esas obligaciones y derechos Pues ya no las tiene Ya se las cedió a alguien más El contenido de este contrato Vincula a ambas partes En todo el territorio mundial En cualquier idioma Estamos hablando De que las leyes Son muy claras Y se van dividiendo Por ejemplo Aquí te están diciendo que Pueden usarlo en cualquier parte Del mundo Tú dirías Ah pues está bien No wey O sea Si vas a hacer la campaña Si vas a hacer la imagen Para una campaña publicitaria En un país Pues es muy distinto A lo que te van a pagar Por ser de Estados Unidos O de Inglaterra O de Brasil Inclusive Para que se den cuenta Como también Territorialmente hablando No es algo parejo Las marcas ¿Tú sabías esto? Por ejemplo Las marcas Cualquier marca de refrescos Tuvo que Comprar Su registro De marca En México En Estados Unidos O sea No era suficiente ahí Porque cada país Tiene su registro De marcas Y entonces Si tú registras Una marca en México No quiere decir Que está registrada En Estados Unidos Ah que es lo que pasó Con cierto programa Exactamente Ah bueno Lo decimos así abiertamente Tonight ¿No? Tonight De mi compadre Gabo Ramos Tiene años De existencia No sé si siga El programa al aire Pero era un late night O es un late night Que tenía Gabo Ramos O que tiene Gabo Ramos Y tiene años Y de repente A Omar Chaparro Se le ocurrió La grandiosidad De ponerle tonight A su late night Muchas veces pasa Que es sin querer Wey Yo no tengo Ningún argumento Y hasta lo que me consta Omar es una persona decente ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Ah claro Sí Sí, sí, sí O sea Yo no creo que Omar Con esa conciencia De Ah voy a chingarme el nombre Pues no creo Simplemente no checó No A nosotros nos pasó Cuando íbamos a elegir un nombre A ver Voy a decirlo Textual Por ahí salió el nombre De Nunca es tarde Resulta que NET El programa que tenía Jan Dubergier Eso significaba Nunca es tarde Entonces dijimos No güey Pues así se llama El de México Ah bueno No vamos a usarlo Pero pues nadie checó Y entonces le pusieron Tonight al de Omar Y sí estaba registrado El de Gabor Ramos En México Pero no en Estados Unidos Y entonces Tonight de México Es de Gabor Ramos Y Tonight de Estados Unidos Es de Omar Chaparro Es una cosa muy loca Pero bueno Entonces se dan cuenta Que un contrato No debería de decir Que es como Pues para todo el mundo Güey ¿No? Cada cosa Cada regla Y obviamente Por ejemplo A la hora de De tú hacer un deal Si tú haces un deal Con una empresa Muy chingona En México No quiere decir Que sea igual De chingona En Estados Unidos A la hora De los managers Muchos artistas Muchos cantantes Muchos actores Actrices Tienen un manager En Estados Unidos Y otro en México ¿Por qué? Pues porque son cosas distintas Son dinámicas distintas Contactos distintos Formas distintas Entonces así es como Se va manejando Luego esto también Está cañado Esto sucede todo el tiempo ¿Cuántas veces Escuchamos que no demandan Algunas personas Que estuvieron en tal O cual producción? Ahora Que yo no creo Que esto sea constitucional Güey Ahora te hacen firmar Que si tienes un pedo Con la serie O la película O la producción No puedes hacerla de pedo No puedes decir No te puedes quejar Güey El artista acepta Que no desacreditará A la serie Al programa A la película Al productor O a cualquier empresa Para los propósitos De esta sección Desacreditación significa Cualquier declaración negativa Ya sea escrita O oral Sobre la serie La película El programa Y sus elementos O cualquier episodio De la misma El equipo de producción De la serie Así como cualquier otra persona O entidad involucrada En la serie O sea Si te acosan Si te tratan culero Si te hacen racismo Cualquier cosa No puedes hablar mal De la serie Públicamente Ya hay también Muchos protocolos Internos Para que tú Denuncies ¿No? A través de Este De buzón anónimo En las empresas Y demás Lo que ellos quieren evitar Es un escándalo ¿No? Si es que Entiendo A ver Si hay una empresa enorme Y un pendejo Anda de caliente Pues no por ese pendejo Va a pagar la empresa Entonces la empresa Trata de cubrirse Diciendo No hables mal De este idiota Mejor dímelo A mí internamente No sé Qué tan válido sea Así es como ellos Lo ven Si lo ve O sea Si tú te pones En los zapatos De las demás personas Puedes entender Las razones de todos Entiendes La razón De una empresota De que por culpa De un idiota Va a ser manchada Pues no está justo ¿No? Pero también La persona agraviada Pues güey Si le están chingando A un cabrón Pues bueno Debes de tomar acción Qué bueno Que ya existan Esas vías Si haces todo Lo que te dicen Que debes de hacer Como quejarte con El jefe O poner una Este Queja anónima Y no te hacen caso Pues bueno Ya saldrás Y romperás el acuerdo ¿No? Pero si está Cabrón que lo ponga ¿No? Por ejemplo Esta En caso de que se hagan Actividades Y se considere Contratar a un tercero Para que realice Funciones de agencia O similares El cargo O porcentaje Correspondiente Al tercero No afectará El cargo Correspondiente A la contraprestación De la empresa Pues bueno Es que sí O sea Muchas veces La responsabilidad Es así Y si te están dando Un presupuesto Eso sucede Muchas veces Y eso es lo que Le vuelve locos A algunas personas Si te están dando 100 pesos Tú como creador De contenido Puedes usar Un porcentaje De esos 100 pesos Para contratar A otras personas Y son los mismos 100 pesos Pero tú sabes Si contratas A 50 personas Si contratas A 5 personas O no contratas A nadie A lo mejor Yo digo Sabes que esto Está muy sencillo Y lo puedo resolver Entonces yo me pongo Un micrófono Y acomodo la cámara Y prendo la luz Y todo lo hago yo Y entonces Mi ganancia es de 100 Pero si de repente Yo estoy bien wey Para usar las cosas Le digo A un camarógrafo A un sonidista A un guionista A un iluminador Y entonces Ya voy gastando Y entonces me quedan 20 ¿Me explico? Y ese ya es mi pedo Entonces bueno Tú tienes que Aterrizar muy bien Tus propuestas Para saber A qué te comprometes Y lo que involucran Los gastos De la idea creativa Que tú estás proponiendo ¿No? Y debes de tomar en cuenta Todo ese tipo de cosas Este está bien cabrón A la hora de tú Ceder los derechos También Muchas redacciones Las ponen así Hablando de los derechos morales Si tú Cediste tus derechos De imagen Y de repente Los manipulan De tal forma Que afectan Tus derechos morales O te difaman De alguna forma Si sacan de contexto Lo que tú estás diciendo Pues tú cediste Los derechos Y lo ponen Explícitamente wey O sea Que pinche cinismo Una difamación O mutilación De cualquier parte Del mismo Teniendo el productor El derecho De usar Alterar Borrar Y cambiar el material De cualquier manera Que el productor decida O sea Te están diciendo Si alteran O sacan de contexto Tú no la puedes hacer de pedo La excepción De los derechos de imagen Esto está pasando Muy seguido Ya es como un machote Ya es como algo Constante Que están Poniendo en sus redacciones Con el fin De fijar sus derechos De imagen Durante la prestación De los servicios Del objeto Del presente contrato A través De medios Analógicos O sea Televisión Radio Digitales Todo internet Así como cualquier Otro medio Conocido O por conocerse O concebirse O en todo el mundo Siendo entendido Y aceptado Que la empresa Puede añadir Modificar Contemplar Alterar Editar Y cambiar Tales imágenes Sonidos O cualquier Avención autorizada Del presente contrato En cualquier caso Se requiera O se considere adecuado Como se los digo Ya es un machote Tú estás cediendo Los derechos De lo que hayas hecho Si hiciste un programa De televisión Tú estás cediendo Los derechos De imagen Y de audio Para que los transmitan En cualquier parte En radio En televisión En cosas digitales Pero también Se cubren Para decir Que cualquier otra cosa Que se acumule En el camino Si de repente Se popularizan Los hologramas O los chips O este No sé La realidad virtual La inteligencia artificial No sé Lo que tu imaginación Te dé Y lo que se le ocurra Al mundo Inventar Tengo los derechos Para usar tu imagen Y tu sonido Todo Ahí te estás diciendo O sea Si el día de mañana Tú ves tu imagen En otra parte Pues ya lo cediste Ojo Tienen que tener Mucho cuidado aquí Porque bueno Esto ya está como Mucho de ciencia ficción De lo que se va a inventar Pues quién sabe Que se vaya a inventar Eso no lo sabes Y no hay forma De controlarlo Pero Lo que sí sabes Es lo que ya está inventado Aquí te están diciendo Que tú cedes Todos tus derechos Pero qué pasaría Si te usaran Para una O sea Si tú hiciste Un programa de televisión Pero en lugar de Usar tu imagen Para anunciar Que se va a hacer El programa de televisión O que se va a transmitir Usaran eso que captaron Tú y yo Para un comercial Pues ahí ya no está chido ¿No? Porque esa es otra cosa Si sacaran una de las fotos Que tú hiciste Para anunciar una bebida O para anunciar Una marca deportiva O una telefonía Pues bueno Tienes que fijarte En este tipo de cosas Que no digan Que está serviendo Tu imagen Absolutamente Para lo que se les pegue La gana En cualquier medio ¿Me explicó? A menos que esa sea Tu intención A menos que estés Haciendo una campaña No sé por ejemplo Lo que yo hice De agua Yo estaba En espectaculares Estaba en camiones Estaba en la tiendita Estaba en radio Y estaba en televisión Y estaba en internet Estaba en todas partes Porque así era Y además No es por siempre Bueno Tú decides Pero Se supone que debe tener Una vigencia El contrato Una vigencia De derecho De uso De imagen Tú cedes el derecho Para que usen Tu imagen Durante cierto tiempo No por perpetuidad Esa palabra significa Por los siglos De los siglos Entonces debes fijarte De fijarte muy bien La vigencia Porque si el día de mañana Si tú eres Imagen de una telefonía O de marcas deportivas Eso pasa todo el tiempo ¿No? ¿Cuántos influencers Han visto que Un día traen Nike Y otro día traen Adidas Y otro día traen Puma Y otro día traen Under Armour Y otro día Bueno Si están amarrados Con una marca Pues bueno Debe tener una vigencia Para que puedan relacionarse Con la siguiente ¿Me explico? Por ejemplo En televisoras Eso hacían Te decían Te tocó esos contratos De que no podías Emplearte con ninguna A otra compañía Relacionada Bueno A nosotros Si nos decían Por lo menos En esos tiempos Decían Una vez acabado Tu contrato No puedes emplearte Con algo similar Durante los próximos Seis meses Pon tus seis meses ¿No? Es decir Si yo estaba En imagen televisión Yo no me podía Contratar con Univision En los próximos seis meses Yo no podía Estar de conductor Un día en un lugar Se supone Y al otro día Estar de conductor En otro No se podía O de reportero O lo que sea Cuadra Se supone que no se podía Y luego también Bueno Ese ya Una cosa extrema Un día En una televisora Muchachos Parte de este anecdotario Nos querían hacer Firmar una hoja En blanco Cabra Ah Ya sabes ¿Dónde? ¿A ti te hicieron? ¿Te la hicieron? No, no En otra empresa No, bueno En otra empresa Órale Te dan un contrato Y entonces tienes que firmar Tu rúbrica En todas las hojas Y al final Salía una pincho jota Donde había dos líneas arriba Y donde tu firma Era hasta abajo Y entonces tú tenías que firmar Y decían No mames Pues ponle una raya Ahí wey No, no Tienes que firmar así Si no Que poca madre Vuelvo a lo mismo Depende Que tanta sea tu necesidad Porque muchas personas Terminaban haciéndolo Porque si no No tienen trabajo Y otros si los mandaran A la fregada Y decían Wey Yo no voy a firmar Ah pues te corres Pues córreme wey Pero no voy a firmar Una hoja en blanco Que cabrón wey Esto te responsabiliza Y siempre te pone las pilas Para que te portas bien wey El artista Nunca ha sido Arrestado Puesto bajo custodia Policial Acusado Condenado Juzgado O sea declarado culpable De algún delito menor O delito grave O violación de ninguna ley Que no sean infracciones De saciamiento De tránsito Ya te investigan wey Ya para ser parte De una empresa O de un proyecto Sobre todo en un proyecto Cuando eres a nivel De figura pública ¿No? Los que van a dar la cara Los que aparecen Los nombres Sotes ahí Entonces te investigan Para ver tus antecedentes ¿No? Y muchas veces No los contratan Si tienen antecedentes penales O si tienen alguna cosa así Muy cabrona Que les puede explotar En algún momento Dicen ¿Sabes qué? Mejor no el ahorro Y contrato a otra persona Entonces aquí te lo dicen Y no solamente Es de tu pasado También a la hora De estar en un proyecto Te dicen Que si tú Sales en estado De ebriedad O bajo el influjo De una droga O bajo En algún escándalo Que involucre Manchar La reputación De tal o cual marca Adiós contrato Entonces Durante la vigencia Del contrato Tú te tienes que portar Bien chingón Si tú eres un pinche desmadre Debes de ahorrarte Los desmadres O hacerlos en tu casa Para que nadie los grave Y no salgas ahí Haciendo el oso Y te chinguen Entonces eso Yo creo que está justo Pero ahí te das cuenta De la responsabilidad Que tienen Las imágenes Los creadores Los actores Los conductores Que no es de que digan Ah yo hago esto En mi tiempo libre Yo me cebo por ejemplo Un chisme Este es un chisme chisme ¿No? Porque no me consta nada Pero cuando a Kalimba Le aplican El Kalimbazo Antes de que saliera Culpable o no Y de que obviamente Supiéramos todos los detalles Y que ustedes ya saben Y serán las mejores personas Para juzgar Si eso fue justo o injusto O quien se pasó de lanza Y quien no Este Pues resulta que cuando A Kalimba Se lo llevan Pues trae Una sudadera Adidas Güey Y lo llevan los policías Y los llevan a los separos Y así Pues Kalimba Haciéndole publicidad Adidas Pues sin que Imagínate Es lo que menos Estaba pensando ¿No? Él agarró una sudadera Para que no le diera frío Y no mames Pues adiós contrato Pasará lo que pasara ¿No? Siendo culpable o no O teniendo las Las consecuencias legales o no Pues ya estaba Inmiscuido en un Rollo así Esta cabrón Y así nos podemos ir Semanas Eso es muchachos Pues bueno Esas son algunas de las cosas Que me fui Que me fui topando Después tal vez Les hagamos una Una segunda parte Si ustedes Conocen algunas otras Cláusulas Estaría buenísimo Que las compartieran Con nosotros Para pues nada más Para echar el chisme ¿No? A medida que vas creciendo Vas teniendo responsabilidades Y que nadie te presione Porque también Eso es lo que Hacen muchas veces ¿No? Se tardan años Para entregarte un contrato Y cuando te lo entregan Quieren que te lo regreses En chinga ¿Por qué? Pues porque no quieren Que lo leas No quieren que lo revises No quieren que lo mandes Con un abogado Pero finalmente Todos los contratos Que te dan Es para que tú Tengas responsabilidades Pero obviamente Debes de tener responsabilidades Y tienes también Derechos Entonces tienes Uno de tus derechos Es revisar exactamente Todo lo que estás Firmando Y si alguien Te lo menosprecia ¿No? Dice Ay güey No pasa nada Pues es un contrato X No, pues no es X Porque si no No firmaría nada Güey ¿No? Si todos confiaran En la palabra del otro Pues entonces nadie Te mandara ningún papel Para que firmaras Y simplemente Confiarías en la ética Profesional de la otra persona Para que cumpla Y tú a su vez Hagas lo mismo Entonces Espero que les haya gustado Este anecdotario Está bueno El chisme cachito Y luego por eso Nos vamos tardando En revisión De los contratos Porque también Otra cosa que te dicen Es que Y eso a mí La verdad Me insulta Oye Eso es un insulto Para mí Que te manden algo Y esté bien manchado Y que su respuesta sea Ay Es que es un machote O sea Tú cámbiale lo que quieras Si quieres que me ponga A trabajar para ti Si quieres que ponga A trabajar a un abogado Y demás Y aparte Nada más Lo mandas así Como para ver si Chicle y pega A ver si no me doy cuenta Y estoy bien pendejo Y te lo firmo Eso no está tan chido Pero bueno Ahí está muchachos Este es el video De anecdotario Que tenemos para ti En esta semana Espero que te haya gustado Y te haya servido De alguna u otra forma Te lo reitero Cualquier cosa que vayas a firmar Chécala con un abogado Es tu derecho Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Síganme en las redes sociales Pásenla chido Y nos vemos en el cine Se vale sugerir más anecdotarios Acá abajo Con mucho gusto Los leemos Y lo tomamos en cuenta Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!